En esta ocasión, Wendy Guevara descubre que Sergio Mayer es un traidor y que por eso las está atacando Pues bueno, Wendy Guevara está revelando la verdad de Sergio Mayer y Poncho también Los dos se juntaron y dice Wendy, es que no manches Poncho, es que ayer, más bien hoy, en la madrugada, pero ella pensó que era todavía ayer Estuvo platicando Sergio y me estaba diciendo No, Wendy, ¿por qué me nominaste? ¿O por qué nominar a Emilio? ¿Por qué no me dijeron nada? Y dije, no, es que platicamos con todos y dijimos que no te iban a nominar Porque tú tenías que descansar Y dice, ah, ok, ok Bueno, ya mañana platicamos, Wendy Y se durmió, obviamente, Sergio Porque pues está bien, las cosas como son No hay nada que hacer y pues se tiene que dormir Eso sí también hay que tenerlo en cuenta Por esta situación, pues Poncho dice No, es que ya está bien raro, de seguro ya nos está traicionando Como es DM Y la verdad, siendo sinceros Yo siento que es lo mejor que puede pasar Ya que cada quien juegue por su lado Y que haga campañas como quieran Al final, como dijo Sergio Ya cada quien está jugando por cada quien Y es lo mejor Y sí, técnicamente sí Sergio lo que está haciendo es generar contenido Y he visto muchos que se molestan Pero pues está bien O sea, ya no corre peligro Ya no se pueden dividir Porque ya se dividieron Y ya, chicos Hay que dejar en paz Las estrategias y que ellos jueguen por su propio lado Porque queda una semana ¿En una semana qué puede pasar si es la gran final? Por esta razón, pues se quedan con la duda Pero yo creo que está mejor Pues así La neta está mejor Ver cómo cada uno de ellos se queda con una duda Que no sabemos qué vaya a pasar ¿Qué tal si Sergio nada más les hace una broma y ya? Pero es que, pues está dando contenido Y es lo mejor Pero hay que esperar Yo la verdad siento que es lo mejor Que puede pasar en la casa Para que no esté toda aburrida Suscríbete, comparte Dale like Nos veremos en un próximo video Para más contenido al respecto Chao, chao